La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidas, bienvenidos, están ustedes escuchando la sexualidad femenina. Muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? Elena, ¿qué tal? Doctora Trojillo. Doctora Clemos Lunís. ¿Cómo estamos? Psicoanalistas de Grupo Cero, que estamos muy bien de estar con ustedes y de estar bien. De estar bien, que tenemos esa suerte, ese privilegio. Bueno, y hoy venimos a presentarles una cosa maravillosa. Sí, vamos a presentar, hablar un poco de un libro que se publicó hace algunos años en la editorial Grupo Cero que se llama La Mujer del Siglo XXI. En el año 2012. 2012, exactamente. Y que es un libro muy interesante. Que es fruto de un trabajo grupal, fruto de unas enseñanzas y también testimonio de un compromiso para seguir estudiando. ¿Tú has publicado en ese libro? Y tú también. Ok. Te he pillado. Sí, que hemos participado en la publicación de este libro y que es un libro, más allá de nuestros textos, que también tiene su aporte. Hay un montón de otros textos. Son... 14 mujeres y algunos hombres. Entre ellos colaboró el director de Grupo Cero, Miguel Oscar Menasa. Todos son psicoanalistas o profesionales de otras profesiones formados en la Escuela Grupo Cero en psicoanálisis. Que participaron en el libro a través de sus escritos y también participaron, la mayoría de ellos, en un curso que se impartió en un centro de estudios universitarios de Madrid. Y bueno, que generó eso, el interés de retomar el trabajo de la escritura Grupo Cero. De la investigación Grupo Cero. Una investigación sobre el papel de la mujer en la sociedad, en la historia. En la historia y se toca varios temas, ¿no? Se toca la mujer y la sexualidad, la mujer y el poder, la mujer y la enseñanza, la mujer y la familia, la mujer y el trabajo, la mujer y el dinero, la mujer y la escritura. Bueno, y me olvido de algunos. Que es como tú has dicho, un reto de investigación. Es para seguir investigando cada uno de esos rubros. En tanto, hay que seguir encontrando más elementos en la escritura de otros autores. Pero también proponer, a través de las enseñanzas del psicoanálisis, proponer esas vías de futuro para la mujer. ¿Y qué descubriste en ese libro que era interesante? Bueno, en el libro es interesante, sobre todo, que se destaca la importancia del psicoanálisis, ya que le da a la mujer la palabra. Y vengo a explicarme, no es que las mujeres antes no hablaran, sino que es la primera ciencia que le pide expresamente a la mujer que diga lo que piensa. Que no se tiene que reprimir, todo lo contrario. Bueno, pero en la historia no siempre fue así. Por eso, que es la primera vez. En ese libro dice eso, ¿cómo? Que la mujer en psicoanálisis es protagonista de su propia existencia. En el resto de la historia de la humanidad, no sé si ha habido tanto protagonismo para la mujer. Claro, que hemos visto que hay mujeres que se tuvieron que disfrazar de hombre para poder llegar a la medicina, para poder estudiar, porque estaba prohibido. Y es cierto que ha habido otras civilizaciones muchísimo más antiguas, donde la mujer tenía también un papel importante, un papel decisivo, y que luego han sido reprimidas. Pero lo que le propone a la mujer verdaderamente el psicoanálisis es la posibilidad de que ella misma vaya descubriendo sus límites, que la moral, o cualquier moral, es la que viene y le reprime, le circunscribe, sobre todo a un papel fundamental, que es el de madre. Sí, que es lo que interesa a la sociedad, es decir, que sirva para la reproducción y además para el cuidado de los hijos. Pero claro, si ella es responsable del cuidado de los hijos, hay que saber que hay que educarla, porque si no, ¿qué cuidado da a los hijos? Si ella no tiene ninguna formación ni ninguna educación, o muy poca. Bueno, ha habido otras sociedades o épocas en las cuales ha habido partidos políticos o ideológicos que han pensado diferente y donde los niños pasaron a ser educados por el Estado y las mujeres se podían ir a trabajar o se podían ir a hacer otras cosas. Y esos estados acabaron revocando esa idea, es decir, los niños volvieron a la familia porque hay un poder de la especie muy fuerte que impide de alguna manera la socialización universal. Sí. Porque nosotros tenemos la posibilidad, pero hay algo en nosotros que también no quiere esa posibilidad. En nosotras. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo en las mujeres. Porque cuando luchamos tanto contra el hombre como si fuese él que nos viene a impedir los pasos, cuando muchas mujeres justamente de la historia que fueron grandes, que tuvieron unos aportes enormes para la cultura, ellas en general conseguían un hombre para que les apoyase. Es decir, es decir, que no estaban solas, conseguían al que, ¿no? Estaba pensando en Jean-Paul Sartre, por ejemplo, que él animaba a Simone de Beauvoir a escribir el libro El segundo sexo, es él que le dijo adelante, ella trajo la idea y él la apoyó totalmente, incluso la defendía cuando... Claro, que generalmente sí, el mundo está gobernado por hombres y legislado por hombres, pero también es cierto que la mujer siempre se ha sometido al hombre, ha permitido que de alguna manera sea él el que esté por encima. Que hay algo ahí también en nosotras, en el lado femenino, que todavía no se anima a descubrir, a producir la feminidad. Es decir, ¿cómo se definiría eso si no hubiera esa represión que siempre hay al respecto de ese desarrollo que sabemos que es extenso? Sí, ese libro es muy interesante porque nos viene a decir que la mujer, que ya hoy en día lo decimos, pero no sé si todas nos lo creemos, que es tan capaz como cualquier hombre de hacer lo que corresponda a su deseo. ¿Me lo dices a mí? Por ejemplo, también, claro, porque no... Que soy capaz. Exacto, que tú también puedes, Elena. Es decir, hacer... Entonces, hay grandes... Me estaba acordando de la... Olympe de Gange, creo que se llamaba, es una francesa que en la época de la Revolución Francesa, que se escribió la declaración del ciudadano, del hombre y del ciudadano. Ella escribe la declaración de la mujer, es decir, que después la decapitan, no pudo sobrevivir, pero deja marcado, deja un escrito con los derechos de decir que ya en la época de la Revolución había mujeres que sabían muy bien que la mujer podía escribir, crear y hacer cualquier otra cosa, incluso mejor que el hombre. Mejor que el hombre en el sentido que cosas que el hombre no puede y que ella sí podría. Bueno, incluso los hombres más inteligentes no solo se sirven de las mujeres para el ámbito sentimental o sexual, sino que los hombres más inteligentes se sirven de la fuerza X, sobre todo la inteligencia femenina, para llegar más lejos. Claro, porque se dice, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Es decir, que tiene que haber un deseo, un deseo femenino que empuja... O varios. O varios, ¿no? Porque más inteligente es el hombre, más mujeres le acompañan. Efectivamente, pero es difícil también para el hombre poder estar rodeado de mujeres. Sí, no lo sé, porque es difícil, porque la mujer tiene una manera diferente del hombre, entonces en esa diferencia hay hombres que tienen dificultad para tolerar esa energía diferente a la suya, ese deseo diferente al suyo, que como se dice que, por ejemplo, sexualmente, que la mujer goza más que el hombre en la cama y que al hombre le resulta difícil tolerar eso. Entonces, si goza más en la cama, también puede gozar más en el trabajo, puede gozar más, bueno, que la mujer... Eso está científicamente comprobado. Que ella goza más que el hombre, que es una gozadora total. ¿Y que si uno goza, rinde mejor en el trabajo? Supongo que sí, claro, evidentemente. ¿Cómo que supones? ¿No lo has comprobado? Porque el goce no es el placer, no es algo que uno sienta. Es decir, cuando hablamos del goce sexual, claro, hablamos de una sensación física, pero que el goce está en la acción, está en el hacer, entonces no siempre se siente y se siente algo. El goce no es un sentir, por eso que también hay una equivocación a veces en ese sentido. Es decir, que si decimos que siempre hay goce, aunque quejándose, también uno saca goce en su queja, pero no quiere decir placer. Pero no tiene el mismo chiste, ¿no? No, porque es menos productivo. En general la queja es para justamente no hacer, entonces es para parar el desarrollo. Entonces, claro, y la satisfacción de una producción es mucho mayor. Nos han escrito varias oyentes a nuestro buzón de correo electrónico, diciéndonos, cada una, bueno, en su consulta, pero al fin y al cabo se resume en una consulta que es que no saben si tienen un orgasmo. ¿Cómo se identifica el orgasmo? ¿Cómo se identifica el orgasmo? Y hay muchas maneras de gozar y de tener orgasmos. Entonces, claro, la identificación, no sé si se puede realmente identificar. No le podemos poner un audio. Ah, se escucha, tú dices, se escucha cuando la mujer goza. A veces no. A veces no, por eso, que no tiene por qué siempre estar gimiendo ni gritando cuando goza. Pero que, es decir, que yo pienso que cuando una se pregunta si goza o si no goza, es porque piensa que hay un goce mayor que todavía no ha alcanzado. Ambiciosa. Ambiciosa, sí. Y efectivamente siempre hay un goce mayor. ¿Son peligrosas las ambiciosas? Bueno, ¿son peligrosas en qué sentido? Que, como parte en él, es un reto constante. Bueno, pero, sí, efectivamente, pero... ¿Hay alguna escuela de buenos amantes? Sí, el Diván, el Diván, Elena, ya sabes, es un muy buen lugar para poder hablar y aprender a gozar. Claro, en el Diván, porque también es un lugar para gozar el Diván. Hablar es un... Explíqueme eso. Y claro, porque hablar, poder escuchar, poder escucharse, es decir, escuchar nuevas frases en una o escuchar lo que se produzca ahí, claro, que es un goce. Oye, hoy había una persona que me preguntaba, déjame un consejo para hacer gozar a mi mujer. Y claro, hablaba de algo instrumental, como si hubiera una manera de seducirlo, cuando... Es como el poema, no hay una técnica de escribir un poema. Es, escribe, instrúyete para ser un sujeto de la escritura y que el poema te sorprenda a ti el primero. Claro, porque también no hay una manera, ¿no? Porque cuando decimos, si me tomo un vaso de alcohol, voy a escribir mejor, o que uno necesita un cierto horario para poder escribir, etc. Para hacer el amor. Pero eso tiene más que ver con una manera para acercarse, ¿no? Al escribir, digamos, a la posición, pero que eso se va modificando. Y yo creo que hay gente que deja de escribir o escribe porque ha encontrado como un truco para engañarse un poco y dejarse escribir, y que después quiere aplicar el truco en cualquier momento. Esa palabra truco la usan también algunos hombres. Dime algún truco. Claro, porque no hay truco. O hay una manera, es como, no, no hay truco. Hay, una vez he descubierto que eso funcionaba y entonces ya lo quiero utilizar. ¿Tú cómo haces para que la otra persona quede satisfecha? Es que es muy difícil, porque primero la otra persona tiene que querer. Es decir, que si uno quiere gozar con una mujer que no quiere gozar, es muy difícil. Ah, que a veces no quieren gozar. Claro, que a veces no quieren gozar. Bueno, pero también decimos, en ese no querer gozar, gozan. Pero, por pillinas. Y sí, por eso esa complejidad del ser humano. Es decir, que no hay una manera, por eso que no hay una manera. Es como, en la insatisfacción hay mujeres que gozan en la insatisfacción. Y otro día me gustaría que habláramos del orgasmo al unísono. Al unísono, qué bonito, qué bonito. Que es en el mismo tono, ¿será? No, eso es imposible. En el mismo tono no, porque cada uno tiene su orgasmo y cada uno es su manera de gozar. Tiene un orgasmo que no se puede parecer al de nadie, ¿no? Digo yo. Que cada uno tiene su manera de gozar, cada mujer tiene su manera de gozar y no se puede... Claro, y esto que hablamos de la sexualidad lo extrapolamos a cualquier aspecto de la vida. ¿Viste? Nosotras no somos especialistas en sexo, somos especialistas en psicoanálisis. En hablar. Con algunas lecturas, con algunas películas y con algunas experiencias vitales, pero sobre todo con la teoría psicoanalítica que nos ilustra científicamente en el ámbito de las relaciones. Y sobre todo en el deseo humano, que no es algo que tenga que ver con el sexo, con el coito, con la pareja, sino algo que tiene que ver con lo que nos vincula a las otras personas, que es el lenguaje, la tolerancia de decir algo que yo no sé qué va a ser, hasta que no lo digan. Es decir, que el lenguaje puede más que yo. Efectivamente, somos hablados. Si nos dejamos hablar, somos hablados. Nosotras intentamos aquí, de alguna manera, dejarnos hablar para estar con ustedes y para irles invitando a vivir una aventura para ustedes diferente, pero la aventura de psicoanalizarse, que es una gran decisión que pueden tomar en algún momento de nuestro programa. Llamen ahora al teléfono. No, que recomendamos en la lectura de La Mujer del Siglo XXI, que pueden conseguir el editorial Grupo Cero, que pueden conseguir por internet, por ejemplo, que es un libro muy interesante sobre ese recorrido histórico y un poco esa denuncia social de desierto a las trabas, con las cuales tuvo que luchar la mujer para poder tener acceso a desplegar su deseo, a poner en acción su deseo, que es muy, muy interesante el libro ese. Pues interesante recomendación en el día de hoy. Y nosotros nos despedimos, pero mañana estamos de vuelta en la radio en Sexualidad Femenina. Muy bien, muy buenas. La Sexualidad Femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!